Jorge Javier Vázquez, 48 años, continúa su buena racha profesional con nuevos proyectos en su horizonte televisivo. Según la información a la que ha tenido acceso Jaleos en exclusiva, Telecinco y Zeppelin TV volverán a poner en manos del Rey Midas el primer gran formato de 2019. El nombre provisional del reality de convivencia es VIP AVIS y según desvelan a este periódico fuentes internas de la cadena, se emitirá en enero. Se participará por parejas. Parejas de famosos que tuvieron una gran historia de amor, que tienen cuentas pendientes que han roto o que se llevan a matar. Jorge Javier Vázquez en GHVIP. P3. La localización prevista para el nuevo concurso de Telecinco tendrá lugar en el mismo escenario de Gran Hermano y Gran Hermano, VIP, en la famosa Casa de Guadalix de la Sierra. La ubicación sufrirá una importante reforma y presentará una cara restaurada a los ojos del espectador. Las primeras pistas sobre el programa que capitaneará Vázquez las daba Belén Esteban a 45, el pasado viernes. Era su cumpleaños y aprovechaba para desvelar en directo cómo había sido la felicitación de su amigo Jorge. Hoy es tu cumpleaños. Felicidades. Yo creo que lo deberías celebrar en el nuevo reality que voy a presentar. Ante esta situación se contempla que Jorge Javier Vázquez enlazará tres realities seguidos, los buques insignia de la cadena grande de Mediaset España, Gran Hermano VIP, VIP a V&S y Supervivientes 2019, que comenzará el próximo mes de abril, primeras parejas tanteadas de VIP a V&S Katina y Juan Miguel en un montaje de jaleos. G3 empiezan las quinielas para el que será el nuevo concurso de convivencia en Telecinco. La cadena no teme en confiar en rostros no tan conocidos como el caso de Verdelis 32 o Asraf Beno, 23, en esta última edición pero sí que es cierto, prefieren asegurarse la parcela de audiencia que reportan determinadas figuras clásicas de la pequeña pantalla. Tal es el caso de la cantante Karina, 74, y su ex marido, el peluquero y ex superviviente Juan Miguel Martínez, 62, primera pareja tanteada y que vive hace años una guerra latente con su hija Rocío como escudo. Además, otros de los nombres que suenan con fuerza para enrolarse en VIP a V&S son los de Antonio Tejado, 30, y su novia, Candela Acevedo. Del clan Pantoja, dos personas que han estado al servicio de Isabel, 62, en Cantora durante más de 20 años, Pepi Valladares y su ex marido, Fosky, o el ex participante de gran hermano VIP, Fede Rebequi, 29, y su ex novia, la tronista Yasmina Quejigo, 35, más información, Jorge Javier habla sobre la soledad que vivió durante su infancia. Gracias. 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 Gracias.